¡Hey! Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Resident Evil 4 Remake. En el capítulo anterior comenzamos esta aventura con Leon y bueno, completamos el capítulo 1 al 100%. Vamos a empezar capítulo 2, lo dejamos justo ahí, que nos habían pillado, parecía que nos iban a clavar o nos clavaban una jeringa con un contenido sospechoso. Vamos a ver qué sucede en este capítulo 2. El rostro de Ashley Grahan conduce a Leon a las entrañas de la bestia. Su persecución acaba de empezar, pero un solo movimiento en falso podría hacer que todo se fuera a la verga, supongo. Claro, íbamos a salvar a alguien y nos pillaron. Y ahora, así hemos acabado. Bueno, pues ayúdale, hijo mío. Ay, me mando. No, la ha salvado, la acaba de salvar. Sí, sí. Venga, deféndete, deféndete. Se vas a morir ahorcao. La llave. No será... Qué hijo de puta. ¿Por qué hace eso? Encima que vamos a ayudarle. Mierda, me lo quitaron todo. ¡Ah! ¡No! Todo lo que había conseguido. Claro, y aquí me imagino. Investígalo. Necesito que lo investigues. Recibido, Condor 1. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. Es que grandes mentes piensan iguales Capítulo 2 Continúa la aventura Vale, me dan hierba Lo que significa que igual puedo ser atacada Y eso sería para curarme Pero no me puedo defender ahora mismo Vale, perdonad gente que tanto el capítulo anterior Como este Bueno, este de momento nada más empezar He tenido que parar Porque es que me está dando la alergia Pero es súper fuerte Y se supone que no tengo alergia ¿Cuchillo? Bien Ataques con cuchillo, sí Ya sabemos cómo funcionan Pero yo quiero Recuperar, o sea, me he puesto Por la aldea ahí Arriesgando mi vida Looteando todo ¿Y ahora me lo vas a quitar todo? No, me lo devolverán Me imagino No hay nada aquí Vale, está de espaldas Sí, sí Ataques con sigilo Ya sé cómo van Lo raro es que el cuchillo se gasta un huevo Con los ataques estos Me dan otro cuchillo Está bien Espérate No, no, no me ha visto, ¿no? Ah, vale Pensaba que era una caja De las que se rompían esas Pero no Son mis cosas Vale Ahí tenemos que ir Ahí tenemos que ir Entonces Tenemos que hacer esta parte Un poco en sigilo ¿Eh? ¿Me verá? Desvío de ataque Si posees un cuchillo Podrías desviar el ataque Del enemigo Con L1 Cuando se indique A ver Quiero ver Quiero ver cómo lo indica Bueno No veo Vale Creo que lo he indicado Pero no lo he visto Pero muere Muérete Y ya está Me da hierba Está ahí por ahí Vale Más cuchillo Salta, salta ¿Dónde está? Mis cosas no estaban 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 en Estela Vale, vale A ver si no lo cargamos Tío, ¿por qué me tiene que ver? Vamos a por mis cosas Vale Corre Tengo que dar la vuelta Para ir por allá No No Vale, no puedo Se va Vale Hay que matar a este Si o si, ¿eh? O no Espérate Vale, vamos para allá Corre Corre, corre 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 antes de que se cierre No Putos cepos Tío Encima No voy a poder pasar No puedo pasar ya Encima está ya Este aquí Me dan ganas de cargar partida Os lo digo en serio Me dan ganas de cargar partida Me cago en los cepos Tío O sea ¿Quién se le ocurrió La genialidad De poner cepos en este juego? Joder Macho Es que vale que te comas uno o dos Pero es que me los como todos O sea Es que parece que tenga hambre Es que yo no veo Cepos de ahí Macho Está de una forma Que es que no lo ves Me cago en sus muertos Vale Da igual Iba a atacarle por la espalda Pero Puto cepo Vale, bien Uf Vale Confirmar Sí, mío Todo esto Vale Más cositas No tengo la llave Por ahí ya no puedo entrar Y ahora yo puedo salir por aquí ¿Cómo voy de plantitas? Ah, te he cogido He cogido He cogido Yo creo que me voy a tomar una Es que no paro de tomar Me da toda la rabia Aquí Vamos a ponerlo aquí Ordenadito Aquí Y este que se ha roto Ey, aquí Ah, vale, no Claro que no tenemos llave de eso Ah, vale, vale ¿Quién es ese? Pensaba que era el ¿Va a ser el vendedor? Sí Un segundito Un segundito, amigo Que alguien se deshaga de las ratas Que han infestado la fábrica No sé si están infectadas Con alguna enfermedad Ni quiero saberlo Este, mira todas las ratas Fábrica abandonada Consejo del bonero Hazte rico ¿Qué tal van esas peticiones? ¿Sabías que puedes intercambiar Las espineras que recibes Como recompensa por artículos Que no puedes comprar En ningún otro sitio? Tenemos un montón de artículos Muy útiles Pero te recomiendo Que tengas un mapa del tesoro Lo antes posible Estos mapas indican Con detalle La posición de muchos De los tesoros escondidos Del culto Nos llevó un buen rato Encontrarlos Pero con estos mapas En tu bolsillo Los rapiñarás todos Que no te quepa la menor duda Tendrás que arriesgar El pellejo para conseguirlos Pero eso no es problema Para ti, ¿verdad? Oh, a ver Bienvenido Negocios con el buhonero Puedes comprar armas Y objetos al buhonero Con pesetas También puedes vender Los objetos Y además mejorar tus armas Peticiones Cuando hayas completado Una de las peticiones Que aparecen como notas azules Podrás reclamar la recompensa Hablando con el buhonero Pues yo tengo una Medallones azules 12.200 pesetas ¿Y vender? Podemos vender Los objetos clave Que ya no sirvan Ningún propósito Pueden ser vendidos Al buhonero Vale, pues vamos a vender esto Exclusiva para venta Vamos a venderla Puede insertarse En algunos tesoros Entonces esta no ¿Qué te dan por el huevo? 600 Oye, pues te dan dinero Vale, pues vamos a vender Vale Ah, yo tengo 4 Y te dan amarilla también Ostras Yo cogería el mapa del tesoro Que vale 1 Punise Te da arma también Vale, vamos a ver Mejorar Reparar 4.000 pesetas Comprar A ver Mejora de maletín Te permite crear datos metálicos Combinando recursos Y un cuchillo No está mal No está mal Ah, te pone aquí Los espacios que ocupa ¿Cuánto tengo? 18.000 pesetas ¿Estoy por comprar La mejora del Del maletín? Porque me da a mí Los huecos Eh, un poco Mejora el cuchillo roto Modificando el arma Para satisfacer Tus deseos Mira, primero Vamos a comprar esto Y no sé si guardarme Las 3 que me quedan No puedo comparar Las que yo tengo ¿Verdad? Mira Mira Vamos a comprar el maletín A ver Que no solo mejoras El cuchillo Vale, vale, vale Claro Sí, pero tengo Un montón De cuchillos De cocina Y todo Yo de momento No mejoraría nada Porque estas armas Son las que nos han dado Al principio Y seguramente Tengamos armas mejores O algo Cajón cerrado Tesoro Tesoro Uh, como bola Bonero Y munición de rifle ¿Dónde? Ah, aquí Vale ¿Saldrá el otro? Claro Yo tendré que avanzar Por ahí Pero yo creo Que voy a retroceder Es que tengo Otros cuchillos No voy a mejorar Vamos a volver ¿Eh? Porque es por aquí Por la fábrica Sí Ahí está el cajón Era al principio ¿Ves? Es que se da la vuelta Me da rabia Me da rabia A ver Si le disparo En una pierna Mejor Porque creo Que no le da En Vale Ahora sí Creo que al principio No le he dado Ninguna pierna Os lo digo en serio Claro Pero ahí es A donde tengo que ir ¿Verdad? Espacio con forma De hexágono Uh Claro No puedo ver Mira todo lo que me he dejado En el pueblo Y esos tesoros Todo lo que me he dejado Y lo he investigado Todo ¿Eh? ¿Y esto qué es? Objetivo secundario Ah Lo de las ratas Ostras Tú Pues vamos a ir primero Por allí ¿Eh? Claro Porque Fábrica abandonada O lo de las ratas Era la fábrica abandonada No puedo leer Acte rico Marco de foto Peticiones Aquí Fábrica abandonada Sí Exterminar a las ratas Vale Sí que es aquí No te muevas Mira Como hace mismo recorrido siempre Ah Pues no ¿Dónde está la rata? Se ha ido Ha huido Vale Ya está Y lo del tesoro Estoy cerca Está por aquí Escondido el tesoro Y Era ese Sí Pero me falta Alguna rata más Vamos a Vamos a mirar Bien No Por aquí Yo creo que ya no habían ratas Que era por aquí Por fuera ¿No? Me falta una rata Y aquí no está Claro Claro Esto no te sale marcado Como Los medallones Sí que te salían Marcados Eh Espérate Vamos a alejarnos un poco Tampoco Tampoco quería gastar Un mogollón de munición En matar a una rata ¿Sabes? Vale Pues así completamos otra Yo creo que voy a comprar La planta amarilla Ahora que hemos completado otra Bien Bien Esto Lo que hemos No porque se puede insertar en algunos tesoros Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba Dispositivo de láser Que si siempre Nos gustan las hierbas Cierto Este sería interesante Las que matan Sirven para todo Buen instinto Forastero Sí Yo creo que De momento Mira cuchillo de combate Vale Vamos a ver el maletín Por cierto que no he visto Tampoco te creas que nos da mucho mucho espacio Eh Vale Tenemos la planta amarilla Pero claro No la puedo combinar con nada Ahora mismo Vale No pasa nada Ya la podremos combinar más adelante Vamos a seguir avanzando Había como dos zonas Pero no sé si para allá podré ir Oye De momento Me está molando mogollón Y esto de Hacer misiones así Más secundarias Y tal Vale Entonces por ahí No se va a poder ir De momento Está muy guay Me está gustando un montón Hostia Que susto Pensaba que se moría ya Pesetas Llevamos cuidado Voy a ver Este post No se puede Por aquí Sí Veo un mogollón De cosas por aquí Pero un mogollón De aldeanos también Creo que ahora No hay vuelta atrás ¿Vale? ¿Recursos? ¿No se puede pasar por aquí? No Vale Un segundo Tenía granadas ¿Por qué se ha levantado al otro? ¿Por qué se ha levantado al otro? No 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 Tío Vale Venir, venir Hostia Que había uno aquí Me cago en sus muertos Porque a ver ¿Qué hago? Ah, vale Me ha matado ¿No? No, pero prefiero que me mate Prefiero que me mate Y empezar Mátame, mátame, mátame Mátame Te dejo que me mates Venga Mátame Me queda nada de vida Me iba a tocar usar un spray Y nada Y dame un segundito Porque me da la alergia ¿Y aquí por qué no se puede entrar? Está cerrado Hay unas escaleras ahí para bajar Vale, corre, 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 corre Venga, a ver No No ¿Ves? Es que intento disparar a estos Para que no tiren el explosivo Corre, corre Que ha tirado el explosivo No 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 No, tío Claro Se le había caído Buah No quiero repetirlo más Espérate No, no Que me mata Que me mata Me ha tomado un spray Vale Van a rubí y todo Otro rubí No sé si quedará alguno Voy a mirar por ahí Pero voy a bajar a lootear Porque mira todo lo que A ver Bajar Sinceramente creo que No queda ninguno Y quiero lootear todo Hemos perdido Un mollón de munición Me ha dado una rabia Usar el spray Que no os imagináis No, no Hay más, hay más, hay más Hay más, hay más, hay más Es que esto no se Ah, para abrir eso Claro, pero esto Será Abrirlo y bajar Bueno, yo voy a intentar Coger todo el loot Ya, eh Pequeña Eh Not to day, amigo No No, pero si me ha agachado Lo estaba esquivando A lo mejor si me voy para allá O por aquí es por donde tengo que ir No, no, no Corre Que no me explote Claro, creo que aquí vuelvo Donde el buhonero Y creo que aquí ya no vienen Telita, chaval La llave pequeña A ver La llave pequeña Examinar Una simple llave muy pequeña Solo se puede usar una vez Ah, ¿sabéis para qué creo que será? Para los cofres estos que están cerrados Vende No, claro Porque esto no lo puedo vender Comprar Igual es que me vendría mejor Un arma mejor, eh Arma de proyectiles silenciosos Ideal para inmovilizar al enemigo Los dos pueden recuperarse Esta Podría estar bien, eh Podría estar bien Claro, porque yo lo que tengo Esta es una escopeta No tengo rifle Es que estoy entre el rifle Buah, pero el rifle vale 12.000 Y este vale 10.000 Claro, necesitaría el diagrama de dardos Porque si no, no puedo No puedo hacerlos Es que no sé qué hacer Voy a mirar una cosa Cajón cerrado Vamos a abrirlo ¿Dónde era? ¿Era aquí? Se podía entrar por aquí, ¿verdad? Sí, era aquí, era aquí Vale, vale, vale Ya que lo tenemos Hemos retrocedido Uh, máscara elegante A ver Combinación de tesoros ¿Puedes ver los tesoros Que has conseguido En el menú de objetos clave? Algunos pueden ser vendidos A buen precio Uh A ver, a ver Incluso las gemas Pues mira Una Ahí Otra Ahí Y otra Ahí Mira qué bonita No, no Confirmar, confirmar Así Ahora vale 18.000 pesetas Vamos a vendérsela Me compré el arma, ¿eh? Me compré el arma Toma, amigo Que tengo algo para ti Es que estoy hasta por comprarme Las dos, ¿eh? Rifle A tu compra A tu compra de la mira Será gratis por un tiempo limitado Vamos a comprar este Deseales dulces sueños A tus enemigos Desde la distancia Con una bala En la cabeza Totalmente, ¿eh? Totalmente Mira Vamos a llevar bien A ver Un momento Mira los espacios Que me quedan Ay, me ha dado Tengo dos hierbas Amarillas Mira, ya la puedo combinar Roja y amarilla Que aumenta la salud máxima Solo aumenta la salud máxima Uf, habría que encontrar Una hierba verde Me voy a esperar Me voy a esperar Entonces Munición de rifle Necesito de esto De estos saquitos Claro, es que si compro La de dardos No me queda un hueco ¿Verdad? Es que te digo una cosa ¿Tengo este equipado? Este Que está más gastado Este cuchillo Es que me dan ganas de Es que cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho Repararlo Y te dura nada Entonces No sé qué hacer Vale Es que me apetece Comprar esta Pero por los huecos No tengo la otra equipada A ver Vamos allá Vamos a equipar Esta Acceso rápido Efectivamente Vamos a poner aquí El acceso rápido El otro era La granada cegadora Está esta a tope Vale Vamos a guardar un segundo Vamos a continuar Yo creo que me lo voy a cargar A todos Porque quiero lootear Bien la zona Hay bastantes cosas Es que hay algunos que se levantan La verdad Mira, ya ha gastado cuchillo Vale, bien Para dejarme un hueco Bien, bien, bien Eh Mira telescópica Vale, está equipada Está muerto Espera, espera Vale Vale Quedarán más La otra Con la mira Está potente ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, amigo Espera Un tirito en la cabeza Espera, espera Ya está Sí, cosas Me mola, me mola ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, mira ahí arriba Pero están tirando Pero no lo han tirado aquí, ¿no? Yo me aparto por si acaso Creo que lo han tirado Vale, bien Es que son tan tontos Que explotan ellos mismos Creo que solo queda este Y ya podemos lootear todo Aquí Bua, bua Espérate Porque creo que se está Vale Cuando se convierten en eso Tío Vale, vamos a ir con esta Hay que dar Aquí hay que dar una vuelta bien Y arriba me he cargado No me puedo dejar nada No me puedo dejar absolutamente nada Mira, por ahí tengo pesetas Porque se oyen por aquí Como si hubieran por aquí Ah, porque a lo mejor están Allí arriba Vale Aquí está el de las pesetas No, no, no Pesetas Que están bien Baja, baja Baja Y por ahí me había cargado Mira, mira Todo lo que hay por ahí Por ahí nada Hay que examinar esto bien Pesetas Munición de escopeta Vamos a examinar este lado primero Que aquí seguro que hay cosillas ¿No? Es que esto tiene pinta de ser zona Donde Donde guardas cosas, ¿sabes? ¿Esta no se abre? ¿Esta no? Oye Vale, nada Porque digo, a ver si Me tienen que salir los tesoros En el mapa Pero no me sale ya nada más Vale, bien Pero vienen más ¿De dónde viene este? ¿Por qué no me deja? ¿Le acabo de disparar en los huevos? Sí Hostia Menos mal que tiene la puntería en el ojete Fuma a hilada al otro ¿Eh? Muérete ya Perro Vale, aquí Vamos a cargar esta Esta está cargada también Sí, vale Vamos a coger Que no me quiero dejar nada Entonces aquí vamos por la parte de arriba Pero la parte de fuera No la había llegado a A mirar toda No sé si por aquí arriba Por abajo ¿Y esto qué es? Eh, emblema hexagonal Esto será importante seguro A ver Eh, aquí, aquí No, esto no Esta Objeto hexagonal con la imagen de una ave En vuelo grabada en la parte frontal Parece tener componentes metálicos En los lados Y en la parte de atrás Eh Eh ¿Qué es esto? Quiero pulsar Esto habrá que ponerlo en algún lado Vale, por aquí bajamos Y esta es la casa que ha entrado, ¿verdad? Sí Vale, habrá que ir por ahí Porque por ahí No creo que haya que subir por ahí ¿Dónde? Es que oigo a alguien Pero no veo dónde Claro, por aquí no Vale ¿De dónde han salido más? Vale, de ahí he bajado O sea A lo mejor hay que avanzar por ahí, ¿eh? No, dale, dale Que le estaba dando a remate Mátala Estaba dando a remate No entiendo Vale, a ver Porque no sé por dónde hay que ir Ah Salir por ahí Por ahí hay más escaleras Pero no sé cómo subir hasta Hay que ir por ahí arriba seguro, ¿eh? Pero, ¿y esto para qué? Ay, mierda Cuidado, ¿eh? Vale, espérate Vale Macho, es que no sé dónde salen, ¿eh? Y este Vale, ya está abierto eso Vale, voy a bajar Porque por aquí no es Por aquí no es Por aquí puedo bajar, no Estoy un poco perdida Sí Porque lo veo todo como muy igual Y no sé por dónde ir Por aquí no es, ¿eh? Lo que pasa que O sí Es verdad A lo mejor ya lo he completado Es verdad Y necesitaba solo coger el emblema Porque la escalera Si os dais cuenta Es verdad Claro, esto no me lleva a ningún lado Tengo que volver Yo creo Y poner la insignia Que he cogido Donde estaba el buhonero Sí ¿Cómo voy de muni? Bueno, yo creo que no vamos mal ¿Taría alguna planta verde Para poder combinarla Y tomarme La de aumentar la salud? Estaría guay Ahora sí ¿Ves? Ahora sí Esto era lo que necesitaba No, así Ah, no, espera Claro, pero es que es así al revés Ostras Claro, no, no, no Es que tiene que mirar al otro lado Pero no es girar Igual esta no es de aquí O igual sí Sí, sí, sí Vale, vale, vale Que había que ponerla así al revés Vale, vale No había caído No había caído Ya podemos entrar Aquí había como una misión secundaria Por favor Que no se entere Que no se entere Y lo pueda matar en sigilo Por favor Y el otro está ahí Sí, lo sé No Ah, muérete ¿Veis cepos? A ver si viene para acá Bien, bien A ver si se come otro cepo Bien, bien, bien No, no O sea Yo me como dos cepos Y seguro que me pasa algo malo Ella se come dos cepos Y no pasa nada, ¿eh? Todo de chill Lo bueno es que ya se han comido Los cepos Se han cerrado Vale, aquí habían tesoros Vale, más adelante Hay un tesoro Ok Pero está como para allá El tesoro, ¿no? No, no Vale, estoy subiendo Y no se puede saltar para allá No Espera Tiene que haber alguna forma De pasar por allí Porque desde aquí No se puede saltar Porque ¿veis que hay dos cajas ahí? Me sale que me he dejado algo detrás Sí No, estoy retrociendo Es delante No sé para dónde voy Ah, mira por aquí Vale, vale, vale No había visto esto Los recursos Vale, bien, bien, bien Hierba roja Mira, otro de estos Pero claro Ah, sí, sí, sí Zafiro Es que merece la pena entrar Claro, está aquí Súper oculto Que no lo ves Realmente Vamos a crear Munición de subfusión Munición de rifle No sé si crear Vamos a crear una de rifle Y ya nada Porque ya me he quedado sin pólvora Pensaba que me iba a dar Para mejorar Para crear Eso está equipado Me da rabia Que no se quede ahí Y se quede aquí Ocupando un espacio ¿Sabéis? Me da bastante rabia Lo de la planta Estoy por hacer una mezcla Simplemente para aumentar la salud Porque tengo otra planta más Sí Vamos a hacerlo así Vamos a tomárnosla ¿Dónde está aquí? Así me ha subido la salud Esto vamos a ponerlo aquí Pero lo vamos a poner aquí Vale Perfecto Y esto yo creo que aquí Vale, guay Lo suyo sería Haberla podido combinar Con una planta verde Pero bueno Vale, aquí hay más tesoros Guay Me encanta lo del mapa De los tesoros Está súper bien Más pólvora Cuidado aquí Algo de gastar Oh, pues no Le da un poco Por darle Porque lo he visto así Como tan Tan plateado Que me ha llamado la atención Pero pensaba De hecho estaba diciendo Acabo de Gastar uno de munición Tontamente Iba a decir Pero no ¿Qué es esto? Su influencia Ya no es lo que era Destruir los muñecos No hay perdón Para los aristócratas Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a combinar Así por lo menos No lo llevamos Esta Lo que pasa es que No nos la vamos a tomar Pero así Mira los huecos Que se quedan ¿Sabéis? Se quedan muchos más Huequitos Vamos a poner esta Aquí Sí El huevito El huevito No lo podríamos Tomar la próxima vez Que esté así Un poco jodidita Estos que son de uno Sí Mira Podemos poner este Aquí Este Sí Mira Sí Está bien Es que Me gusta el orden Más recursos Cuidado con el cepo Me molaría Poder tirar algo Al cepo No Pero no puedo criar nada Aunque haya cogido Bastante recursos No tengo suficiente pólvora Vale Y los Me queda un tesoro Espérate Me queda un tesoro aquí Es que me sale Ah Mira Colgante de perla sucio Perfecto A ver si se comen Una trampa No No Carga Sí Algo intenso Vale Esta zona está despejada De tesoros Cuidado Vale Espérate 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 No Yo creo que voy a equipar la escopeta No Siente nada No, que te va a matar Vale, a ver el cepo A ver si se lo comiera Vale Vale, bien, bien, bien Hostia, que guapa la animación Tío, muérete ya Vale, que te da Cosas guays Pero la munición que te come La munición que te come Te come munición por un tubo Vamos a crear munición de pistola Sí Y podemos... Valor mil pesetas No le podemos poner... Creía que le podíamos poner joyas Vale Igual ahora sería buen momento Para tomarnos esto Y así subir la salud máxima Mira, mira, aquí Vale, ya como me gusta el orden, eh Vale, vamos a seguir para arriba Pero vamos con esta Yo creo que antes nos ha comido Tanta munición, eh Antes un poco menos Vale, esto Vamos a dejar esto Por si luego nos puede hacer falta Por ahí hay cepos Por ahí Igual hay que entrar Por ahí hay cepos Sí, yo me acabo de comer uno A ver Bueno, no me ha quitado No me ha quitado Bien, bien, bien No, vale Necesitamos una llave por ahí Ahí hay un cepo Pero están cerrados Ese está abierto Buah Aquí hay mogollón De cepo abierto, eh Aquí tiene que haber algo interesante Porque es un camino así Peligroso Visitas Vale, hay una puerta Ah, a lo mejor hay que entrar por esa puerta Porque la otra estaba cerrada No lo he intentado, eh Esta puerta está abierta Vale Lo que no sabemos ¡Oh! Coño, qué susto Qué susto me ha dado, joder Qué susto me has dado, hijo de tu madre Vale Me da igual que esté bajo Me da igual que esté bajo Un rubí Vale, guay Creo que voy a mirar primero La parte de abajo, ¿no? Antes de subir Oye, ¿por qué me sale aquí? Espera Puerta con insignia Vale Es que digo No sea cosa Huevo de gallina No me han quitado nada de vida, ¿no? Digo, iba a probar ahora Como tengo dos huevos de gallina Ahora está abierto Vale, vale, vale O sea que eso es Iba a estar cerrado ¡Ey! Ya de pequeña Bien, bien, bien Esto mola Lo que mola de este juego Es que te tienes que acercar mucho Porque mira, he pasado lo de la mesa Y no... Parecen los típicos aldeanos Y no salía nada Te tienes que acercar mucho Para que te salga la X De que hay algo que ver Foto de familia Por fin carne de nuestra carne Sangre de nuestra sangre Gracias al señor Vale, por aquí nada Yo creo que ya Sí que podemos subir ¿Y? ¿Pesetas? No tengo ni idea No tengo ni idea No hemos encontrado nada No Tendremos que encontrar algo Me imagino que nos... Granada de mano Tendremos que encontrar algo Que nos... A lo mejor arriba Vale, no Un segundo ¿La hierba? Vale A ver Iluminados 4 o 3 Como símbolo de veneración A su maestro El pueblo ofreció Sus más preciadas posesiones El viejo granjero Su mejor cosecha El humilde pastor de cerdo Su ejemplar más rechoncho Y la abuelita mendiga Su querido bebé El maestro se mostró complacido Sexta, sexta, sexta Ah, no es esta O sea que no puedo entrar aquí No puedo entrar aquí Puerta con hueco redondo ¿Y esto? No, porque será abajo O sea que necesito algo Hay algo que me he dejado Hay algo que me he dejado Vale, no Eso era... Porque me salía lo de la foto Y a ver aquí Cierre con combinación Vale, sí, sí, sí Puerta con insignia Pero si yo vengo de aquí Ahí todavía no he ido Tiene que haber algo Tiene que haber algo Por ahí, por la casa O por fuera O algo No, por ahí no se puede salir Yo creo que va a ser Lo de la insignia, ¿sabéis? Pero claro Ah, vale, vale Espérate La nota ¿La podemos volver a leer? El viejo granjero Su mejor cosecha Pastor de cerdos o ejemplar Cosecha Cerdo bebé Cosecha Cerdo Pastor de cerdos Era, yo creo que es esto Y el bebé Mármol cristalizado ¿Para qué sirve esto? Espérate Ah, para ponerlo arriba Seguramente Vale Vamos a subir Me cago en tus muertos, tío Es que me asustan Cuando se levantan así Vale Vamos a poner aquí la bola Hostia, pero es un poco No, no Ahí, ahí estamos Ostras, es compleja, ¿eh? Pero bueno Al final Vale, a ver ¿Por qué vas como herido? Registro del pueblo Volumen 3 Fecha 10 de octubre El tiempo es de lo más extraño últimamente El trigo se marchita Las vacas flaquean Fecha 8 de diciembre Empieza a haber signos de hambruna Es cierto No tenemos los medios Para trabajar los campos Pero las órdenes del Lord Salder Son indiscutibles 30 de enero 30 vecinos han muerto de hambruna 5 vacas serán sacrificadas 11 de marzo Los patriarcas se reúnen para la rifa 6 más elegidos para los Lord Salder 8 más hoy 4 más hoy 11 más hoy 2 forasteros se perdieron Y acabaron en el pueblo 2 forasteras Las llevamos al altar Para el ritual Hoy necesitamos la rifa Por eso quieren coger gente Todo el rato A ver Algo tiene que haber ahí Casa del alcalde No, pero es que no me deja No me deja mover ni nada Abre, abre Ya hay insignia Ya podemos volver Ya tenemos lo que necesitábamos Uy, algo va a pasar No he podido examinar todo Mierda Mierda Creo que había un tesoro aquí Pero he visto eso Lo he cogido Tu sangre ha aceptado el regalo Vestido rojo Hada Termina de lutear Por tu madre Leon Espérate Espérate Vale Regalo en la sangre Tácticas Espécie total 2200 Espécie dañado 10 Ojo Menos que en la anterior Fueron 20 Oye pues Pues nada Vamos a dejar el capítulo Y damos una horita Más o menos Está guay Si cada capítulo dura una hora A lo mejor Me hago Me hago vídeo por capítulo Si dura una hora Si dura más Entonces No sé Ya veremos Pero bueno Me ha gustado mucho Espero que os haya gustado Vosotros también Nos vemos en el siguiente Un besito y hasta la próxima